Nos encontramos en la carretera San Fernando, San Fernando Matamoros, donde hay un bloqueo de parte de padres de familia. Estamos aquí, este, está interrumpida la circulación de, este, pues de esta casi al llegar a la Y, pasando el ejido Francisco Villa. Y entonces, los padres de familia, vamos a ver quién nos da información. Cuéntenos, este, usted es la vicepresidenta de la Sociedad de Padres. Así es. ¿Cuál es el motivo del bloqueo? Ustedes tampoco. Mire, el motivo que ganamos aquí, porque ya tenemos una semana en, se puede decir, no en huelga, en manifestación. Aquí no me van a humillar de nada, dice una parte. Que falta de maestros en nuestra zona escolar de la secundaria técnica. ¿En el ejido? En el ejido Francisco Villa. Ajá. Estamos inconformes, porque tenemos la falta de cuatro maestros, y todavía nos quitan una maestra más, que nos hacen falta. Claro. Y, o sea, un poco más, ¿qué hace más mucho? ¿Qué es lo que es el maestro? Sí. ¿Sí? Se está trabajando con el poco personal que tenemos en la escuela, pero mismo... Los mismos maestros están impartiendo varias clases. Algunos certificados, algunos números. La cólera que ya derramó el vaso fue este último. Que con los casos que nos faltan todavía nos quitan una más. Para trasladarla a otra secundaria. Había un uso, nos taparon y dejaron la cama destacada. Entonces son cuántos maestros en total que les falta? Un total de algunos maestros. Ocho maestros. Las clases. Para una población escolar, ¿cuántos alumnos hay? Estamos hablando alrededor de la comunidad y los alrededores. Que son varios sitios, Juan Antonio, La Lomita, La Taza. Son aproximadamente 270 alumnos que tenemos. Y ustedes ya han reportado esta situación, ¿a quiénes? Al supervisor de zona de aquí de San Marcos, como Rita. De hecho, ayer tuvimos una conversación que ahora se ha presentado al secretario de educación pública de Ciudad Victoria. Lo estuvimos esperando, no se hizo llegar, no nos respondió. Y de hecho, por eso tomamos el motivo de cerrar aquí. Porque ya tenemos una semana de proceso, de respuesta alguna a nuestros maestros que nos hacen falta. Los alumnos todos iban a empezar su periodo de examina. Segundo semestre para calificaciones. Y pues desgraciadamente no tenemos ese apoyo, no hay respuesta de la Secretaría de Educación. ¿Verdad? Y que, sí, Andrés. Y no más que nada, que ya sabemos que la educación es lo principal que debe de la comunidad. Claro, y ustedes toman esta determinación, pues ¿para qué? Volten a verlos. Exactamente, sí, que nos hagan caso. ¿Por qué? ¿Por qué es la necesidad nada más de que cuando se ocupa a la gente para algún voto, tanto para presidente como para gobernador, para senador, dado no busca. Y ahora que pedimos el apoyo, no nos hacen caso. Ya se vienen las elecciones ahorita para... Sí, el domingo. Y no nos toman en cuenta a nosotros. O sea, no nos soluciona. Que si no es que en el voto. La orden y están en su razón de protestar. Ahorita nosotros, el Secretario General de Gobierno, me instruyó a aproximarme hasta acá, derivado de la equivocación que tuvieron los profesores de no haber atendido el llamado, del acuerdo que ya tenían para verse en la escuela. El profe Wong está llegando aquí, que es el subsecretario, el director general de Básicas, para que resolvamos el problema ahorita. Lo que les queremos pedir es que no es necesario que estemos generando tanto conflicto. Este problema no es originado por ustedes de origen, sino de la falta de atención de los maestros, que ahorita lo vamos a arreglar inmediatamente. ¿Qué les pedimos de favor? Que permitan el tránsito. No es justo que haya mucha gente aquí afectada, derivada de un problema escolar. Entonces, vamos a arreglarlo ahorita. Ahorita viene para acá el director del área, para que nos diga exactamente lo que vamos a hacer en este momento. Tenemos que garantizar los derechos a la educación de los jóvenes, de los niños, de los estudiantes, desde luego cuidar a los maestros, pero no creo que sea tan conveniente que tengamos para el tráfico de la cartera, que es muy importante. Puede haber... Sí, es conveniente, permítanme, porque por eso se les anticipó, se les notificó. Y no nos dieron respuesta. Por eso no nos dieron respuesta. Y no se fuera a llegar a eso. Tenemos que ir a una semana. Por eso, aquí lo bueno, que ya vinieron. Nosotros preferiríamos siempre, siempre vamos a preferir... he hecho presencia en el Estado, en Palacio de Gobierno, donde hemos tenido infinidad de presencia de ciudadanos para atenderlos y los hemos atendido. Pues sí, ustedes adentro, nosotros afuera. ¿Qué pasa si no lo sabían? Nosotros hemos salido, pues estamos aquí, pues estamos aquí. Y ahorita, desgraciadamente, porque es lo que venga. Antes del tiempo, porque ya tienes 30 minutos. Vamos a llegar hasta la hora o si pasa la hora. Cuando quieren el voto, ustedes nos buscan, y ahora no nos buscan para darnos una solución. Hay que respetar eso del paso. Sí. Están los videos, están los fotos, están todos. No, 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 por eso. ¿Ustedes van a ir a día a día? Por eso. Pero si saben... Licenciado. Lic, lic, lic. Sincero, no, 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 no está metiendo. No, la mesa directiva, de hecho la representación. La mesa, los padres de familia tomamos ese acuerdo. Ustedes dedíquense con nosotros, claro. Tenemos a nuestros compañeros legislatarios que nos están apoyando. Las autoridades ejerciales también. Usted no es tampoco otra persona, sino a nosotros. Sí, pero es importante que sepan en todo lo que se incurre. Pero si ustedes no quisieran llegar a esto, ustedes desde el primer día, desde el lunes en la tarde que tuvimos la notificación que la escuela se cerraba, nos fueron tomando en cuenta, nos fueron dando respuesta. Y no lo hicieron, todavía hay él. Bueno, licenciado, ya se hizo todo esto, ya. Ya está hecho. Ok. Confiamos en su palabra que en cuánto tiempo se ha solucionado esto. Ya está llegando Wong y lo tienen que resolver rápido. No, rápido. No, tampoco nos ponen los dedos. Tampoco no. No, espérenme. Discúlpame su profesionalismo. No, por eso. Espérenme. Vamos a... Vamos a irlo. Vamos a escuchar al licenciado. El licenciado viene por parte del gobierno. Y el licenciado yo creo que tiene la capacidad de solucionar esto. Claro. Por eso, eso... El licenciado es el secretario de la Secretaría de Educación que estemos aquí para tener... ¿Cómo ve, licenciado? Nos quitamos, nos quitamos... Yo digo que nos quedamos aquí... Y usted... No, no nos vamos a quitar. No nos vamos a quitar. No nos vamos a quitar hasta que nos den la respuesta. Por eso llegaron ahorita y se volvieron para acá. No, no nos vamos a quitar nada más. Entrenle a la vida, a la presidenta, de lo que está incurriendo ella. Es el director responsable del área, de básicas. Déjenme hablar. Es muy cierto, yo estuve en la reunión, cita al supervisor con los directores para platicar y dar instrucciones que traigo encomendado. En las condiciones, como dice usted, ¿cómo se dieron las condiciones? Porque me lo mismo el director de supervisión me dijo que nos trae las condiciones para... ¿Dónde está? Un poquito más recio. Porque viene a retener, porque viene a retener el sábado y domingo. ¿De qué tiene? Pues mira cómo estamos ahorita. Yo estaba recibiendo instrucciones, se le dio la instrucción de cómo se está haciendo la propuesta para resolver el problema. Con todo respeto, profesor. Con todo respeto, profesor. Yo te sabía, yo también tiene voz y voz. Con todo respeto, profesor. Sí. La propuesta que nos hizo es una burla. Sí. Sí. Con todo respeto. No puede ser una burla. Sí. Es una burla y se lo puedo comprobar. Se lo puedo comprobar. Se lo puedo comprobar. ¿Qué? Para que se haya hecho esta propuesta, se validó por parte de la elección. Nosotros no mandamos nada más así o hacemos la propuesta para la optimización de los recursos. Con todo respeto, ¿sí lo hicieron? No. Fue una... Lo comprobamos. Bueno, hable. Y luego lo comprobamos. Para nosotros hacer una propuesta para la optimización de recursos, se valida por medio de planeación, de la dirección de planeación, de la subsecretaría de planeación. De ellos se hacen todos los movimientos sobre las demandas que estaban haciendo los directores. Cuando llegamos nosotros a esta administración, estamos realizando todas estas vacancias que tienen tiempo sin maestros. En la optimización significa que estamos realizando los perfiles que se supone que tiene la escuela y de las horas de asistencia educativa en que no están cumpliendo los espacios que les corresponde por perfil. En eso se hizo el estudio y se hizo la propuesta para cubrir las diferencias de faltantes de personal si ya se validó y va a ser ofertada por UCCAM. Nosotros ya no proponemos así mandar a un docente sin que UCCAM sea ofertada por concurso. Las horas que están faltantes, que es lo que se propuso por parte del director que nos dio, que faltaban docentes, son las horas que se van a mandar a concurso que va a ser la próxima semana. Estamos trabajando en ello para que se oferte y la lista que están de los concursos de los maestros que van a participar en ello, escogerán las escuelas que ellos les convengan. ¿Eso significa cuántos días de resolver el problema? Permítanme, le quiero hacer una pregunta solamente. La fecha de validación, hay un proceso para ello y esas fechas son para, en este caso que estamos terminando, la validación de todas las escuelas técnicas en todo el estado, está programada para la próxima semana de eventos. Le quiero hacer una pregunta, ¿desde cuándo tiene usted conocimiento de la falta de maestros? Desde que estamos llegando. ¿Desde cuándo? Fecha, fecha. ¿Cuánto? Tres meses. Yo entré, yo entré al cargo hace un año, un año cuatro meses y desde entonces están enviando los escuelas. Vamos a llegar en octubre. Y tenemos. Nosotros que vamos a llegar en octubre, con el nuevo gobierno, con el nuevo gobierno. Tiene tres meses. Ya falta tener un año. Y no tiene que tener un problema. Lo que se cobra en la educación anterior y estamos resolviendo. No tiene el material humano, no tiene el recurso federal. ¿Qué que no tiene? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. El tiempo está. El proceso, el proceso, el proceso. El proceso. El problema fue que ahorita... ¿Ustedes le exigieron a la administración pasada? Sí, ya le hemos dado. De los que se presentaron y solo es que le van a mandar a llamar y se le va a poner ahí toda la lista de dónde van a escoger. De todas las escuelas. Profesor, el problema ahorita... Y el enojo de todos los padres de la escuela. Que tenemos González, Pancho Villa, de aquí, luego de San Fernando, la técnica de San Fernando, la de la Laguna. Cuando tienen una cantidad de horas y tienen el perfil, así nos lo manifestó en la estructura. ¿Qué es lo que encontramos? El gobernador no se ha distribuido a todos. Atender de manera inmediata y de fondo la problemática. No es la única escuela. Está también la de la técnica de San Fernando. Está la de Pancho, la de Laguna. Entonces, lo está resolviendo la secretaria, pero no quieren hacer un parche. Hay que resolverlo de fondo. Ustedes tienen que tener los maestros que le corresponden. Eso es lo que se quiere llegar. Eso fue lo que no aceptamos. Vamos a ponernos de acuerdo para que nos vayamos el lunes temprano. Yo los estaría esperando en la capital para que vayamos a la secretaria de educación con la secretaria. Si quieren, si quieren, si quieren, si quieren, yo les voy a acompañar. Yo me comprometo a que todo avance como tiene que avanzar en beneficio de todos los alumnos de aquí de Pancho Villa. Porque eso sí le digo, los maestros nos han afectado. De una manera u otra, ellos como quieren, siguen cobrando su cheque. Son los jóvenes. Y los afectados son los jóvenes, los salientes y los entrantes. Hay que apoyarlos. Ahora tenemos muchas comunidades aledañas que también son las afectadas. Son 270 niños que están afectados. O sea, ¿cómo es posible que con toda esa falta de maestros y todavía no nos puedan dar respuesta favorable? Claro, pues es, son los, les repito, así ya les comentó el profe Hugo, en tres meses estamos tratando de resolver el problema. Yo estoy seguro y hago el compromiso también de lo que ya les dijo la secretaria, que la próxima semana se va a hacer. Entonces, vamos organizándonos ahorita para ponernos de acuerdo. Yo me comprometo con ustedes a acompañarlos. Es una instrucción del señor gobernador y del secretario general. La escuela no se abre hasta pasado lunes. Hasta después de resolver. La circunstancia, ustedes son los que la tienen. Si pueden estar en clases el lunes, sería extraordinario. No. Y mientras nosotros nos vamos allá. ¿Por qué maestros van a tener clases? Avancemos. Bueno, hay que avanzar. Y confiamos en usted. No, bueno, si el lunes no resuelve nada favorable, me lo dependen. Y si vamos a estar. Si queremos reclatarme en las circunstancias que son. Si no, ¿nos vamos a ir directamente con el rol? No, claro que sí. Claro que sí. Vamos a estar. Vamos a estar. Bien. Bueno, ¿les parece si nos... ¿A qué no firma? La palabra de tu nombre vale más que la firma. Si no tienes palabra, no eres nada. Tenemos un compromiso. ¿Y qué le tiene la cita para el lunes que tenemos a la una de la tarde? ¿A qué quieres que te firme? Si no tienes palabra, no eres nadie. Exactamente, pero además ya nos grabaron todos los medios de comunicación. Estamos en vivo. Estamos en vivo. Pero, a ver, yo no les voy a quedar mal porque es la instrucción que tengo del señor gobernador. No, pero no fui yo. Pero no fui yo. Aquí estoy, estoy con ustedes. Me envió el secretario general de gobierno por la instrucción del gobernador y aquí estamos para resolver el problema. Lo vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Bueno, yo escríbelo lo que tú quieras y yo lo quiero. Pues, mientras esto sucede, la carretera sigue bloqueada. Carretera 101 Victoria Matamoros. Aquí estamos saliendo de la carretera, saliendo del ejido Francisco Villa. El subsecretario de gobierno, Tomás Gloria Requena, pues, está firmando, haciendo ya la cita con la secretaria de Educación, Lucía Aimee Castillo Pastor, quien el próximo lunes va a recibir a los padres de familia de la secundaria técnica 41 del ejido Francisco Villa. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Por qué se la llevaron? Que no está aprobado. ¡Queremos maestros! ¡Queremos maestros! ¡Queremos maestros! ¡Queremos maestros! ¡Queremos maestros! Gracias por ver el video.